Oh, gran Caifás, todos esperan ya, los fariseos se han preparado ya. Todos sabéis por qué estamos aquí, hay un problema, hemos de decidir. ¡Oh, gran Caifás! ¡Oh, gran Caifás! Este hombre a nuestro pueblo quiere revolucionar, Jesús es un peligro que debemos abortar. ¡Perdino es! ¡Perdino es! ¡Oye Caifás! ¡Perdino es! ¡Perdino es! ¡Perdino es! ¡Perdino es! ¡Oh, sana, hey! ¡Sana, sana, sana, oh! ¡Sana, hey! ¡Sana, oh! ¡Sana! ¡Oh, sana, hey! ¡Oh, Jesús! ¡Jesús! ¡Vuestra de tu luz! ¡Sana, oh! ¡Sana, hey! ¡Supestar! Y a esa gente que se calle si no quieren perecer tanto clamor es un error. ¡No permitas su canción, es una manifestación, deben callar, no blasfemar! ¡Oh, sana, hey! ¡Sana, sana, sana, oh! ¡Sana, hey! ¡Sana, hey! ¡Sana! ¡Oh, Jesús! ¡Besos! ¡Los hereto, tú! ¡Sana, oh! ¡Sana, hey! ¡Supestar! No pretenderás al pueblo callar, nadie podrá nunca detener. Si todas esas lenguas pudieras arrancar, hasta las piedras querrían cantar. ¡Oh, sana, hey! ¡Sana, sana, sana, oh! ¡Sana, hey! ¡Sana, oh! ¡Sana, oh! ¡Sana, hey! ¡Sana, hey! todos podréis entrar sin excepción. Oh, sana Rey, sana, sana, sana oh, sana Rey, sana oh, sana. Oh, Jesús, Jesús, nuestra revolución, sana oh, sana Rey, superestad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cristo, yo te quiero, me quieres mirar, dime que si creo en Dios, me podré salvar. Si tú tienes Cristo, yo oriré a tu reino, no te invitas a Jesús, que vaya al infierno. Cristo, ¿qué más pruebas necesitas de tu fuerza sobre esta multitud? Si el poder de Roma aniquilas, tú podrás librarnos de la esclavitud. Cristo, yo te quiero, me has visto cantar.